¿Cómo se puede entregar una puntuación sobre un activo o un producto financiero que emite una empresa? Una empresa o un gobierno o un estado. Emiten puntuaciones principalmente en tres rangos. Pueden calificarte tus productos como de alto riesgo, como de grado especulativo también, que es no con altas probabilidades de quiebra, pero sí estás incurriendo en un riesgo superior y ya un grado de inversión, un poco de inversión más estandarizada. Y desde el 2008 se están oyendo mucho, sobre todo, tres agencias de calificación de rating, que son Standard & Poor's, Fitch & Moody's. Sin embargo, hay más de 74 agencias de calificación de rating distribuidas por todo el mundo. El problema es que estas tres agencias de calificación de rating acaparan más del 90% de la cuota global de ratings. ¿Por qué ha sido esto? Principalmente porque la regulación así lo ha establecido. Los grandes reguladores, sobre todo la Reserva Federal y a nivel internacional, les ha otorgado ese poder. Y se ha creado un sistema internacional de confianza en base a estas agencias de calificación de rating. También ellos son expertos. Sus calificaciones se supone que cuentan con una información privilegiada que un inversor de a pie no tiene o el coste de conseguir esa información sería muy superior. Principalmente han sido criticadas por dos aspectos fundamentales. Uno es las puntuaciones que ellos realizan y otro por el conflicto de intereses que se puede dar entre el cliente y la propia agencia de calificación. Respecto a las puntuaciones, se las está criticando mucho porque tienen casos sonados de quiebras habiendo otorgado puntuaciones muy elevadas. El caso más sonado es tal vez el de Elnron, lo que pasa es que fue en el 2001, y también el de Lehman Brothers, el mayor banco de inversión en Estados Unidos en el 2008, que al día siguiente quebró, pero es que tenía la máxima puntuación posible por las tres agencias de calificación de rating. También las hipotecas subprime, muchas de ellas que resultaron fallidas, no pagadas, estaban muchas de ellas calificadas con muy buenas puntuaciones. Todo eso unido a que, también como se comenta, son poco transparentes. Cada empresa de calificación de rating tiene sus propias metodologías, establece su propio rating, pero no hay un criterio objetivo que te permita determinar cómo exactamente lo calculan. Otro punto es que estas puntuaciones, tal también como ha dicho el FMI, contribuyen a que si un Estado está en recesión, pueda contribuir a profundizar esa recesión. Hay que tener en cuenta que los ratings, por este sistema de confianza en el que el mundo monetario se rige, lo que hace es establecer unos criterios de costes de financiación. Si a un determinado país le bajas el rating, sus costes de financiación de cara al exterior, al resto de los países, van a ser superiores. Nadie le va a prestar dinero a no ser que le exijan una mayor rentabilidad por ese dinero prestado. Lo cual, en principio, es obvio. Pero si un país está en recesión y continúas bajándole los ratings, el problema se va a incrementar, porque le vas a subir los costes de financiación, ese país va a estar más ahogado, probablemente todos sus ratios macroeconómicos se empeorarán, probablemente se le vuelva a bajar el rating y así sucesivamente. Y la situación puede llegar a un punto en el que quiebre. Un caso muy claro es Grecia e Irlanda, que unos meses atrás de entrar en problemas de suspensión de pagos y ser rescatados por la Unión Europea, presentaban unas notas por estas agencias de calificación bastante elevadas. Y, sin embargo, ahora están prácticamente en default, en impago. Lo cual te hace ver que esos sistemas son un poco también rígidos de puntuación. Respecto al otro punto, que no son las puntuaciones, que es el sistema, el conflicto de intereses que puede surgir, es que realmente quien paga una agencia de calificación de rating es el propio interesado en conseguir esa puntuación. Porque se quiere lanzar al mercado, quiere emitir, el gobierno español quiere emitir bonos a 10 años y lo que hace es solicitar a una agencia de calificación de rating que emita una puntuación. Si esa puntuación, yo como Estado español, me la vas a dar muy negativa, probablemente me puntúes esta misión, pero no la siguiente, porque me vaya a otra agencia de calificación de rating. Entonces, siempre hay un posible conflicto de intereses entre la nota que te va a poner una agencia y el cliente. Pero tampoco es del todo cierto, porque al fin y al cabo, un auditor de cuentas de una gran empresa está haciendo exactamente lo mismo. De todas maneras, lo que sí que se tiene que ver es que se tienen que mejorar los sistemas de calificación de rating o por lo menos aprender de todo lo vivido. Hay dos posturas principales y una de ellas es, como se le ha dado mucho poder regulatorio a estas entidades, es decidir todo lo contrario, desregular totalmente las agencias de calificación de rating, que entren nuevas agencias, que las hay, y que cada cliente decida quién quiere que le puntúe. Y también que libremente las agencias puedan calificar a todas las empresas y ser transparentes y emitir las puntuaciones al mercado. Pero hay otro punto, que es el contrario, que es todo lo contrario, que consiste en, ha salido mal porque hicimos mal la regulación, vamos a regularlo aún más para que las cosas que han pasado no vuelvan a suceder. Sea como sea, insisto, parece que todo va encaminado al que hay que aprender de lo vivido. Realizando la tesis doctoral, bueno, la estamos realizando en metodologías de estrés test, vimos efectivamente la influencia de los rating y cómo deben ser tenidos en cuenta de cara a evaluar posibles entidades financieras y el riesgo que pueden incurrir ante variaciones de rating, ante las posibles quiebras. Y pensamos que sería muy interesante intentar aunar lo que es el mundo académico, que hay muchos expertos en macroeconomía, en riesgo país, evaluando deuda soberana, que sin embargo luego no se ve plasmado en lo que es el mundo real, el mundo del día a día económico. Y dijimos, sería muy interesante que expertos de todo el mundo en finanzas nos dijeran qué es lo que piensan sobre el rating que pueda tener España, por ejemplo, Alemania. ¿Están de acuerdo con el rating que tiene Estados Unidos ahora mismo? ¿Podemos hacer un rating alternativo aunando todas las opiniones de expertos por todo el mundo? Entonces dijimos, pues vamos a probarlo, creemos que sí. Y lo que hicimos fue recopilar una base de datos de 14.000 profesionales académicos de todo el mundo. Son todos expertos en publicar artículos en revistas económicas, en temas relacionados con finanzas, riesgo bancario, macroeconomía, deuda soberana. Y les escribimos un e-mail, creamos una plataforma en internet y dijimos, si te interesa el proyecto, por favor métete en esta página web y selecciona el país que tú quieras entre los 72 países posibles y dinos qué rating consideras que deba tener el país que tú elijas. O los 72 países que tú elijas, o el número de países que tú quieras, o el que tú tengas conocimiento. Porque yo no, un profesional, yo que a lo mejor estudio el riesgo más en España, no sé la situación que pueda tener Austria, pero a lo mejor un austriaco sí que sabe tanto el de Alemania como el de Austria. Entonces, lanzamos la oferta y los resultados han sido, la verdad es que bastante sorprendentes y con muy buena actuación, muy buena participación de toda la gente. Hemos recibido votos desde Polonia, desde Austria, también de profesionales en África, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia. Hemos recibido, hicimos una primera prueba de unos, dejamos simplemente dos semanas para realizar las votaciones y recibimos una media de unos 30 votos por país, que para dar una primera impresión estaba bastante bien. Lo queremos volver a lanzar ahora y hacer previsiones de rating cada tres meses. Y los objetivos que habría que esperar que fueran más o menos parecidos a los de las agencias de calificación de rating. Y efectivamente así ha sido para algunos países, por ejemplo Estados Unidos, la gente sí que ve una cierta percepción de solvencia sobre ese país, lo califican con la máxima puntuación. Pero en el caso de, por ejemplo, los países europeos, hay una perspectiva más negativa que la que ofrecen las agencias de calificación de rating. En general hay un escalón de nota menor que el que emiten las agencias de calificación de rating. Entonces es muy sorprendente porque las sensaciones que profesionales de todo el mundo están viendo a la Unión Europea con unos mayores riesgos que los que realmente las agencias de calificación de rating están estableciendo. No para todos los países, pero sí es el caso de España, que le asignan un escalón inferior. Es el caso de Francia. Reino Unido le ponen una nota de doble A en vez de una triple A, que es la que establecen las agencias de calificación. Se ve como también las agencias emergentes se las están poniendo un rating superior porque se cree que puedan llegar a tirar de la economía mundial y creemos que es una alternativa bastante útil y que creemos que lo importante en este momento es tal vez ofrecer muchas visiones del mismo aspecto y que cada inversor pueda decidir qué criterio creerse. Desde mi punto de vista lo comparo un poco como cuando me voy de vacaciones y elijo un hotel. Normalmente no me creo todas las opiniones que veo de un hotel, pero sí me puedo hacer una ligera idea de hacia dónde debo encaminarme y en qué sitios no alojarme. Opino que nuestro modelo puede no ser perfecto porque no hay que olvidar que las agencias de calificación de rating son expertos, tienen modelos y tienen mucha gente trabajando en ello, que emiten unas puntuaciones teóricamente fiables, pero el punto de vista en masa de 14.000 profesionales repartidos por todo el mundo también puede ser un punto de vista bastante fiable del riesgo que puede tener un determinado país. En un futuro cercano queríamos ampliar esta idea también no solo a países, sino también a grandes corporaciones, porque también puede ser interesante desde ese punto de vista. También queríamos probar para comunidades autónomas españolas o estados regionales dentro de cada país, porque es importante que sobre todo autonomías que tienen un sistema propio y que su política puede incurrir en la situación global de un país merece la pena también ser evaluadas. El problema tal vez ahí es que la situación de las autonomías españolas no tenemos tanta muestra de investigadores como para que nos puedan valorar con suficiente criterio esos entes. Y bueno, simplemente quería mostrar este punto de vista y gracias a TED por dar la oportunidad de mostrarlo y a vosotros por escuchar. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos